Este es la fama en un minuto. La esposa de Iván Sánchez, Elia Galera, dice que su relación como pareja terminó a raíz de las fotos que vio de Iván con Ana Brenda. Kate del Castillo agradece apoyo y el corrido que le hicieron. A usted mi reina del sur, señorita del castillo, yo le dedico mi canto por tener tantos tamaños, ignorando sus prejuicios y al gobierno mexicano. Anaí presume abdomen de envidia. J-Lo se despide de Las Vegas con tremendo escotazo. Murió Itzel Navidad, la hermana de Patty Navidad, víctima del cáncer. Lo sentimos mucho. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.